La tierra de los ranqueles Está concluyendo ya la venta del remate pro a pro aquí en Virasoro, provincia de Corrientes. Se trata del vigisimo tercer remate. Es un remate que ya tiene su historia. Los ganaderos lo conocen, los criadores lo conocen y cada año se crecienta la demanda de este tipo de reproductor. ¿No es así, Víctor Navajas? Sí, por suerte. A pesar de que era un año que pintaba complicado por el exceso de lubias, bueno, sigue estando complicado y los pronósticos no son buenos. Como repito últimamente, cada vez que me preguntan, el ganadero tiene un componente de optimismo y de entusiasmo que sin eso no se podría hacer ganadería. O sea, la gente que está comprando reproductores hoy está pensando en la producción del año que viene para los terneros y bueno, son proyectos de 5, 8, 10 años de horizonte. Recién un productor me decía que en el campo L había llovido ya en lo que va del año 1800 milímetros. Sí, en esta zona pasaron los 2.200 acá en el este de la provincia de Corrientes, 2.200 que es un 50% más del último máximo histórico que hay registro. Es mucho. Claro, en ese contexto, sin embargo, los toros se han colocado fácilmente a través del martillo de Chacho Ascua y su gente porque aquí pudimos ver y constatar que los toros, en este caso de Brancos Colorado, han superado los 70 mil pesos de promedio. Sí, 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 en ese promedio debemos estar por ahí 70 y pico. La verdad que es un orgullo tener esta tribuna de clientes, clientes de años, clientes nuevos, clientes de la zona, clientes del oeste, de Formosa, de Salta, de Misiones. Es un gustazo trabajar para este tipo de gente y que en sus rodeos se vea reflejado en productividad y en mejor calidad de hacienda para hacer mejores negocios, por ahí la satisfacción más grande del cabañero, de desarrollar genética. No tanto los premios en la PIS, que son también una gratificación, pero es mucho más lindo que eso, que los productos de la cabaña sirvan para mejorar la rentabilidad ganadera. ¿Cómo sigue el calendario para Cabaña Las Marías? Bueno, acá vamos a Palermo con un toro, un torito y una vaquildona. Después acompañaremos a los remates de los amigos con algunos conjuntos. El de Cabañas del Norte en Corrientes, el de San Alejo seguramente. Salta, vamos a ir a Salta. Bueno, y antes que eso, esta exposición de Corrientes, que también vamos a mandar Brangus y algo de Brahman aprovechando la Nacional. Bueno, y me imagino que el presupuesto más presente que nunca, la exposición de Palermo, la raza Brangus, ¿no? Que cada vez se expande más. Hay una muy buena presencia, Facundo acaba de confirmar la inscripción, es muy buena, es muy buena. Y bueno, y si sigue la tendencia de lo que fue la calidad de la Nacional, supongo que va a ser un Palermo excepcional para Brangus en calidad. Mirá, más de las expectativas. Pensamos que iba a andar mal, porque nuestra zona, o sea, toda la zona, fue un año horrible como nunca. Llovieron desde el jueves de Semana Santa, no me acuerdo qué fecha fue, a hoy 2.400 milímetros. Y desde octubre, noviembre del año pasado van 3.000 y algo milímetros. En realidad el ganado general de la zona, las vacas en el campo, están muy feas, muy mal estado. Ya nos comimos todo lo que tenemos para el invierno, ya nos comimos todo. Tuvimos a salir a conseguir algo de campo al lado. Y bueno, los toros pudimos poner bien y salir justo también, porque no teníamos ruta, no teníamos cómo llegar. Llegábamos en tractor a una parte, ahí parábamos porque había un puente caído, de ahí seguíamos en otro tractor al fondo. No, la verdad que como nunca. Mi papá con sus 70 y pico años vio lo que pasó este año. En la tribuna la gente se preguntaba, ¿cómo hiciste para traer los toros en estas condiciones? Y a último momento. Estábamos queriendo salir, hace un mes que estamos queriendo salir de allá. ¿Pero cómo hiciste para ponerlos así? Esa es la pregunta. Ni yo sé. Ni yo sé porque quedaron sin comida, nos faltó comida en camioneta a los viajes, cuando una camioneta te carga 25 bolsas, y 25 bolsas entre todo lo que comen en el campo te comen en mediodía. Seis horas de viaje para llegar al campo, quedando enterrados tres, cuatro veces, cruzando bolsas en el agua, trasbordo en camiones, acoplados, acopladitos, en lo que se podía. Pero bueno, por suerte, hoy hacen dos o tres semanas que no llueve y pudimos salir. Y bueno, y metiéndole, si no nos queda otra. Tenemos que vender y es lo que hacemos. O sea... Esa es la vocación del cabañero. Ahora bien, Rufo, evidentemente algo está en la genética de estos animales para poder mantenerse de esa forma en condiciones tan adversas y venir aquí a expresar la genética como cualquier toro preparado de cabaña. Y sí, los toros sí estuvieron bien preparados. Eso no lo aflojamos, pero bueno, es lo que uno trata de hacer, viste. Y los toros de acá, vos sabés que salen de cualquier cabaña y andan bien en cualquier lado. Están acostumbrados a lo... Salen de acá y se van a campos mejores. O sea que rinden mejor que acá en nuestro campo. Estamos todos los del Pro a Pro muy contentos. Ha sido un día de un clima hermoso, muy concurrido, precios muy buenos, agilidad y yo diría que en general todo un éxito el remate. Qué bueno cuando la gente valora la mercadería que uno hace, ¿no? En este caso, dos toros de su cabaña se vendieron uno en ciento y pico mil pesos y el otro arriba de noventa mil. Así es, y no sé bien cuáles son los promedios, pero en todo caso, hablando del remate en general, no solamente de la higuera, yo diría que estamos todos contentos, muy contentos. Un año particularmente difícil, donde muchos productores lamentablemente se habrán quedado con ganas de comprar un buen toro. Un año difícil y la zona nuestra de Virasoro no fue tan, tan, tan afectada, aunque estuvo muy afectada. Y la gente se anima y me da la impresión de que la gente sigue para adelante con la ganadería a pesar de todos los problemas que podemos conocer. Bien amigos, los invitamos ahora a un breve corte. Al regresar, continuamos entonces con la cobertura que realizamos en el remate pro a pro en Virasoro, provincia de Corrientes.